Doy 1000 al que me haga reír de Ibai. ¡Uh! Quiero ver esto. A ver, ¿puedo verlo? Me hace mucha gracia la reza de Ibai, eh. ¿Esto? Sí, obvio. Está con post-tú. El que más nos haga reír se lleva 500 €, pero va a ser una edición especial, porque vas a decidir tú el ganador. ¡Ah! 1.000 €, yo pongo 500. Venga, va. Dos ganadores. ¡Ganad de Coscuro, aplauso! Parad, parad. ¿Cómo dos ganadores? Mira, es que yo me río con nada. El que me haga reír le doy 50 €. Es todo lo que te puedo dar. 20 €. ¡Ellotos tuyos! ¡Ah! Bueno, pero para, yo puedo pagar en dólares, porque no... Yo puedo pagar en slots. ¡Suelta a todos, gente! ¿Qué andamos, mi amigo Roberto y yo, yendo pa' el Oxxo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡No! ¡No, mi amigo que lo llevaba encima del skate, tío! ¡Sí! ¡Me han pasado! ¿Es verdad? ¡No, mi amigo! ¡Tienes que todo! ¡1, Go! ¡Aah! ¡Es que es que es que es que es... ¡Es que es que es que es que es que es que es... ¡Es que no tengo un pelo! ¡Es que es 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 que un juego bueno! Pregunta para los... No, 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 no. ¡Banda! ¡Aguante River! ¡Aguante River que tiene una boquita de hijo! ¿Pero por qué tanto hit? De solo una remera, por favor. Arriba boca. Digo, arriba platita. Digo, River. ¿Platita? ¿Por qué voy a decir platita yo? Hombres heterosexuales. Besarían a Messi. No, no, no. Yo le chupo la corneta. Esto es increíble. Este clip es increíble. ¿Me escucha mejor? Basta, la nada. ¿Me escucha mejor? Ahí... ¿Me escucha mejor? Ñ... ¿No entiendo? Ya estoy aquí, ya he llegado. Ya voy a volver a salvar vuestros exámenes. ¡Hijos de la grandísima puta! Entiende, por favor. Este eres tú el día del examen. Estás contento. Haces el vídeo de cómo aprobar selectividad. ¡Hijos de la grandísima puta! ¡Hijos de la grandísima puta! ¡Hijos de la grandísima puta! ¡Jodido! Pensando que la estás cargando. ¡Hijos de puta! Estás en el año 2020. Un año que se va a estudiar. ¡Puto TikTok de mierda, tío! En la selectividad de 2040. Y en esa selectividad va a haber preguntas tipo Hecho histórico número uno de la pandemia mundial. Hecho histórico número dos de la pandemia estuvo en la cárcel. Hecho histórico número tres. El Kun Agüero streameaba con Messi. ¿Quieres que el hecho número cuatro sea que tú has hecho el punto de la selectividad? ¿Lo has entendido? ¡Vale, carajos! ¡Chúpame los huevos! ¿Ese final? ¿Ese final al que viene? Te deja un Ikel A. ¡Esto no te lo hace cualquiera, eh! ¡Chuquipuqui! ¡Cuchuchuchu! ¡Chadimunchi! ¡Me vas a atacar Chikupi! ¡Wow! ¡Chuquipuqui! ¿Pero qué le ha pasado? ¡Chuquipuqui! 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 y a dormir. Pero, ¿ha puesto una canción con la hostia? Yo a ti, ¿qué? ¿Han puesto una canción con la hostia? No, no me di cuenta. Creo que le ha dado una hostia y... No, 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 no. Ese me gustó, eh. Es pegado, es pegado, es pegado, es pegado. Ese es el Messi, chupacata chavita. Y andan camionetas que parecen troces, que parecen troces. ¡Qué culito, Messi! Ella mueve el culo pa' que se rodó. Ya lo había visto, pero da igual. Ya lo había visto, pero da igual. Ya lo había visto, pero da igual. Mira cómo reacciona Hugo cuando Sacha, nuestro cómplice, le dice que su madre trabaja todo el día y no tiene dinero para hacerle bocadillos. Pobre Hugo, te lo fundaron. Pero me gusta mucho. Lo fundaron. Mi madre es limpiadora y está todo el día trabajando y no puede prepararme esto. Ay, qué pobrecito. 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 A Hugo le da mucha pena esta situación. ¿Qué hará cuando vea que este niño no tiene nada para merendar? ... ... ... ... ... Muchas gracias 30.000 dólares Con eso me compro Venezuela En verdad me parece una falta de respeto Lo que te ha dicho en el Kun Agüero contra Venezuela Pero 31 y cerramos el trato Y se ríe por cualquier cosa Ya tiene que pagar Espero que esté editado Sergio García Medalla de bronce en el campeonato mundial Pokémon celebrado en Sidney, Australia Sergio visitó la sede de Nintendo España Y nos contó un montón de cosas Me dijo el otro día ¿Qué te pareces al niño polla? Y le he dicho 23 centímetros sin la culpa Las pibas en su primera vez ¿Suavecito? Los pibes en su primera vez Bienvenido a Cidad de Leche ¿En cómo? No lo había visto, no lo había visto Milán, por favor Ese grito para los espectadores De A3 Media No escuché Ese grito tuyo para los espectadores No, tío, no No me jodas Pobrecitos, tío No me jodas Tío, la gente pudo dejar de imitar mi risa Tío, me río así, tío ¿Qué queréis que haga, tío? Chavales En menos de dos horas En menos de dos horas Descubriremos Descubriremos si tenemos SIDA o no Let's fucking get it, baby Let's fucking get it, baby El escozor de mi polla ¿Será alguna enfermedad menos grave? No lo sé No lo sé Examen de próstata también En directo, chavales Se viene Se viene Podemos llegar a esos 500 milis Tren del hype Tren del hype nivel 5 ¿Por qué, Pobre, estás viendo un directo de TheGrefg? ¡Noooo! Es que encima La gente le ha pillado ya la música, tío La gente le ha pillado ya la música de TheGrefg Dime, ¿cómo te llamas? Y luego dime cómo lo suele pronunciar la gente Bueno, yo me llamo Robert Pero la gente me suele decir cargos de mierda ¿Es que así se ve en serio? Toma, Lucy ¡Tengo llegué! No había nada, Lucy Te engañé Te fuiste engañada para acá Hoy les vamos a enseñar a defenderse del ataque de un palo Lo primero que hay que hacer es estar atento, salir del perímetro El brazo del atacante más el palo Pero es que sí, se te ríe, ¿sú? Me salgo con talabandosas Y si te agarren el pato El que no se le sale Sí, fíjate, fíjate O sea, estoy lejos Por más que me tires Y soy lejos de... No, no, soy lejos de... Si me manejo del perímetro, yo te enacer Pero no te tenés que acercar El atacante se quiere ir Cuando veo la oportunidad de acercarme Tengo que entrar Y para entrar Brazo extendido, así Y me zambullo Me zambullo Y ahí le podemos sacar el palo Le podemos pegar Eh, lo hacemos Dale Irás Me zambullo Sabías que había un patito que respiraba por el culito Se sentó Y se murió No No Prepárense que porque va a haber tormenta electrónica ¿Estáis la gente enfadada porque le he hecho una puta droga con el do as ocho de mierda? A un kilo multimillonario Un árbol Con películas Encarga de rodas Se sentar De vítimas 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 Es posible Es increíble Que ya esté Con las botas atadas Déjame ganar alguna Vale, está Déjame ganar alguna, macho Esta No lo había visto esto Un día hablando como Ibai Eh, una semana hablando como Ibai De locos ¿Qué está haciendo, tío? ¿Qué hace? No lo hace mal Tonto de culo, tío No lo hace mal No le... Eh No lo hace mal, eh Un día para salir a andar en moto Eh, para, emoción Ni prendí la moto Es el perro, motociclón Eh, a ver, mira facha Sí Se parece el perrito de Alex Y no estaba aquí dentro Entonces se ha escapado por la noche Se ha escapado el solo Porque me dejé sin cerrar Aquí en uno de los agujeros Y nada Pues Ah Danzando por toda la casa Pim Oye Yo como ganador Voy a dar Por campe... Loco, Willyrex Nunca he consumido Su contenido como tal Pero parece un tío Como súper calmado ¿Sabes? Como que nada Le parece nervioso ¿Has visto Vegetta? Lo ordenado que soy ¡Aaaaaaah! En la temática Yo voy a dar Como ganador A... A todos Estás riendo de todos Y se murió ¡No! ¿Y tú a cuál vas a dar ganador? Se rió El de Cristiano Ronaldo Un aplauso Si es que se rió Se rió de todos Es verdad Este video Es verdad Este video Es el del perro Ese me estaba haciendo ¿Se me ha olvidado? Se me ha olvidado Este video Comprometido Ay... ¡No! No! No! ¡No! 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 No! ! Páみ Pá А Pá Pá Estoy acá un poco más delante del canal saliendo a la bici y me bajó la presión